Reiterando que la facultad del gobernador del Ejecutivo es, o mejor dicho, el nombramiento del titular de la Comisión de Buscadena es una facultad legal del gobernador, pues nos queda pedirle a Dios que las cosas funcionen, que este cambio sea para bien de las víctimas de la desaparición forzada, que ahora sí se trabaje en esta comisión y pues estaremos ahí al pie del cañón sin bajar la guardia para que se logre el objetivo. Necesitamos que esta comisión funcione, deseamos que esta comisión funcione, deseamos que se haga trabajo real y bueno, pues le apostamos a eso.